Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil en Corferias, Bogotá. Ahora estoy en el stand de Nissan, que tiene muchas sorpresas, muchas novedades. De hecho, aquí tengo un lanzamiento espectacular. Para eso me acompaña Leonardo Gutiérrez, que es el gerente de producto de Nissan en Colombia. Y bueno, Leo, un saludo especial a todos los seguidores. Hola, mucho gusto. Gracias, César, por la invitación. Y estoy convencido de que les va a gustar esta extraordinaria noticia. De entrada, vamos de lleno ya con las novedades que tiene la marca japonesa en nuestro país. Sorpresa, llega la Pathfinder. Exactamente, la nueva Nissan Pathfinder totalmente renovada. Una camioneta que viene con todo un muy buen performance, equipamiento, tecnología, seguridad, confort, ocho pasajeros, motor V6, una gran serie de tecnologías y de un gran performance de esta camioneta. Bueno, Leonardo, esta es una nueva generación, es un auto que se renovó por completo. Si no estoy en van, es la quinta generación. La quinta generación de Nissan Pathfinder, César, así es. De entrada, pues cambió, porque al ser una generación nueva, pues ¿cuánto duró la anterior generación? Duró desde el año 2013 hasta el año 2017, aproximadamente la última generación que tuvimos de Pathfinder. Como pueden ver, ahora es como que vuelve a sus raíces, es un poco más... Robusta, es más robusta, es más digamos que todoterreno. Obviamente viene con ya estos acabados mucho más musculosos, más alta, más ancha y pues obviamente con todo un performance para poder jalar como diríamos esta camioneta. Listo, esta es digamos la tope de gama de Nissan, ah no, está la Patrol. La Patrol, exacto, y digamos que la que estaría en dimensión sería ya la Pathfinder. Digamos tradicional. Sí. ¿Cuánto mide esta camioneta? Cinco, cinco mil, siete mil... Cinco, un poco más de cinco metros. Exacto. Obviamente tres filas de asientos. Tres filas de asientos, ocho pasajeros. Y aquí lo interesante, César, es que las tres filas de asientos exactamente caben los pasajeros cómodos. No estamos hablando de que vaya un niño pequeño en las sillas de atrás. Caben cómodamente y pueden viajar en un recorrido largo sin problema. ¿Esas tres filas de asientos dan la configuración para siete u ocho pasajeros? Ocho pasajeros. O sea, dos adelante. Dos adelante, tres en la segunda fila y tres en la tercera. Listo, como están viendo en la parte de atrás, el diseño es súper moderno, me encanta. Ese Pathfinder gigante. Y aquí lo interesante es que la marca ha venido incorporando el logo o la versión de la camioneta para que también tenga una muy buena connotación Pathfinder. Así lo tenemos en algunas SUVs como en X-Trail o como en Qashqai también, César. Ahora estoy viendo que Nissan está usando el emblema con este bordecito blanco. Es el nuevo logo de la marca que tenemos ya casi en el 100% del portafolio aquí en Colombia. ¿Todas las Pathfinder, así como las que están viendo en este momento, van a venir con un techo de otro color? Vamos a tener la opción de bitono y hay un tono que es bastante atractivo, César, que se ve muchísimo en otros países, es el verde militar con techo negro. Si no estoy mal, ese fue el color de lanzamiento del carro. De lanzamiento. Entonces, vamos a tenerlo también en Colombia en un solo tono o en bitono, según la necesidad de clientes y ningún inconveniente con estas opciones de colores. Bueno, entonces volvamos al principio. Esta es la primera gran nueva que tiene Nissan aquí en Corferias para finales del 2023. ¿Están en preventa? Estamos en preventa. Las camionetas ya las podemos reservar o las pueden reservar nuestros clientes. Está en un precio de $277.990.000 pesos, César. Espérate, $277.900.000 pesos. Es una camioneta de gran tamaño. Es una camioneta de gran tamaño. Tres filas de asientos, como les decíamos ahorita. Recuerden un poco los datos del motor y las clasificaciones. El motor de 3.5 litros V6 tiene 278 caballos de potencia, 340 newtons metros de torque. Y aquí hay una novedad, César. Y es que la nueva Nissan Pathfinder viene con una caja automática de 9 velocidades con paddle chip. Esto nos va a dar una mejor respuesta. Un vehículo que va a tener un torque mucho más agradable. Una respuesta divertida. Un manejo deportivo, como decimos. Un manejo deportivo, totalmente. Ya que la cámara está aquí cerca, les voy a mostrar el interior, que es espectacular también. O sea, el diseño, como les contaba ahora, exterior es mucho más robusto, mucho más off-road, podríamos decir. Exactamente. Pero el interior es también muy elegante. Y este interior tiene tecnología a bordo porque tenemos tres pantallas de información. Una pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas, que tiene conectividad con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Tenemos una pantalla de asistencia avanzada de manejo de 12.8 pulgadas, que está en el frente del motor, donde podemos activar o desactivar las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, ver los recorridos entre viajes, si me entra un mensaje del WhatsApp. Bueno, y tenemos una pantalla que es el Head-Up Display, que se reproduce en el vidrio panorámico exacto, donde puedo ver también algunos recorridos entre viajes cuando tengo el sistema de navegación activo. O, ¿por qué no?, voy a poder ver las asistencias cuando se activa el freno de emergencia inteligente, o cuando se activa una alerta, me va a permitir dar esta información. Las sillas son en cuero napa, César, que eso es un toque bastante agradable en la camioneta. Elegante y de lujo. Y fíjate, algo interesante, el selector de marcha o la palanca de cambios que diríamos anteriormente, que es electrónica. De hecho, se me parece también a otros productos ya de Nissan, ¿no? Están implementando ese selector en varios modelos. En varios modelos. Lo tenemos en Staley Power y lo tenemos en Nissan Qashqai también. Es una pantalla bastante agradable porque es muy precisa, es muy suave y me da un confort al momento de hacer los cambios. Genial. En cuanto a seguridad, ¿qué les podemos contar de la Pathfinder? Mira que en seguridad, sin entrar en hablar de todo lo que son las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, tenemos algo interesante y es el 4x4 inteligente. Vimos que tenía como un selector de modos de manejo. Entonces, ahí lo que vamos a poder tener, modo Sport, modo Eco, vamos a tener el modo Lodo, el modo Arena. Entonces, nos va a permitir tener esa activación del 4x4 inteligente con estos modos según la necesidad que tú tengas y en la condición de terreno en la que te encuentres. Oh, genial. Bueno, entonces, ya la pueden ver aquí en Corferias. Me imagino que la pueden reservar también en otros concesionarios, en otras vitranias nacionales. En todo el país. En todo el país. En todo el país. Con el precio que nos acabas de contar. Exactamente. ¿Y entregas más o menos en cuándo? Estamos hablando más o menos de marzo. Por tarde estaríamos ya entregando las primeras unidades de Nissan Pathfinder. Marzo 2024. ¿Colores? Colores. Tenemos esta blanca con techo negro. Vamos a tener el que te mencioné, que es el verde también con techo negro. El color rojo, el color azul, el color gris. Lo vamos a tener en diversidad de colores para todas las necesidades de nuestros clientes. Bueno, Leo, vamos a ver las otras novedades porque esta es una gran primicia, pero Nissan también tiene muchos más lanzamientos que contarnos. Muchísimos más y sé que les va a gustar. Listo, vamos. Leonardo, ahora estamos acá en el Nissan Frontier Experience, que es el lugar donde se pone a prueba la Frontier. Esta Frontier que viene ahora con una producción y un cambio de motor, César, ahora es 2.3 litros biturbo. Ah, pero diésel. Diésel. Ok, en versión diésel. En versión diésel, 2.3 biturbo, 188 caballos de potencia, 450 newtons metros de torque y es una camioneta que tiene todo el legado off-road 4x4, que tiene todas las asistencias, ascenso, descenso, bloqueo, el diferencial. Por ello, para ella es su estado natural. Y esa camioneta que estamos viendo ahí, ¿es este stock? O sea, eso no tiene ninguna modificación. No tiene ninguna modificación, tal cual como tú la estás viendo. Es como se le entrega al cliente. No hay que hacerle ninguna modificación para que ella funcione a la perfección. Bueno, yo sé que Frontier, pues esta pick-up exitosa que lleva muchísimos años siendo muy legendaria en nuestro país, ha tenido varias novedades durante el año, ¿no? Sobre todo en nivel de equipo, pero también en motorización. Exactamente. En motorización, como te estoy mencionando, dando cumplimiento a la nueva normatividad de Euro 6, César, que es una normatividad que entró en 1 de enero del 2024. Esta camioneta ahora viene con una motorización de 2.3 litros biturbo. Y eso nos va a permitir que el vehículo tenga un turbo lag mucho más reducido y nos dé una respuesta inmediata. En este momento la camioneta tiene el bloqueo del diferencial activo, lo que le va a permitir que en una de las ruedas va a darle la mayor fuerza para poder sobrepasar esta adversidad y que no tenga ningún inconveniente y lo pase tranquilamente, con total seguridad. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que tal vez mucha gente no hace, pero ¿qué esta camioneta podría hacer? Muy fácilmente, obviamente pues con todas las asistencias que Nissan Frontier tiene y la caracteriza como una Frontier poderosa. En este momento le tenemos el bloqueo activo, lo cual le va a permitir ahorita poder darle toda la tracción a esta rueda que está con la adherencia al suelo y lo pueda pasar sin dificultad. ¿Y salir fácilmente? Salir fácilmente, tiene un ángulo de entrada bastante atractivo que no le va a golpear, el ángulo central también es bastante alto y puede pasar esta dificultad sin ningún inconveniente. Bueno, esta que estamos viendo acá, ¿qué versión es exactamente? Esta es la versión Platinum Cesar, es la versión automática y adicionalmente que tiene algo interesante y es que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas. Genial. Entonces, digamos que la precisión y la seguridad en el frenado pues le va a ayudar muchísimo a poder sortear cuando necesita activar los frenos. A mí mucha gente me pregunta por la suspensión en este tipo de autos y Nissan en eso también tuvo un avance importante en esta generación. Exactamente, esta camioneta tiene una suspensión multilink con eje rígido en la parte de atrás la cual me va a dar una mayor precisión sin perder lo más importante que es la capacidad de carga. Ok. Y adicionalmente la suavidad también cuando va a tomar algunos huecos va a ser mucho más amigable y más agradable para las personas que van en el habitáculo. Bueno, listo. Leonardo, precios. Este carro tiene ahorita bonos de descuento. Tenemos las Frontier Diesel en este momento. Tienen bonos de hasta 20 millones de pesos Cesar y estamos dando también SOAT y matrículas gratis en algunas de las referencias. Dependiendo de las referencias. Dependiendo de las referencias. Entonces, es para que nuestros clientes se animen para que vengan y conozcan la Frontier y para que puedan llevarte, por qué no, estos bonos y lo que estamos dando en descuentos. Adicionalmente, esta camioneta nos va a permitir también hacer algunas actividades interesantes como por ejemplo lo que vamos a hacer en este momento, que es que la camioneta la estamos forzando pero fíjense que la camioneta no va a perder la estabilidad. La camioneta en este momento tiene... Ahí se nota la rigidez. Es impresionante. Una muy buena adherencia, exacto. Lo cual le va a dar toda la tranquilidad al cliente de poderla sobrepasar en estas dificultades. No se va a caer. En este momento estamos haciendo todo con total seguridad. Bueno, realmente pocas veces podemos hacer una toma del auto por debajo y aquí realmente estamos viendo el auto en acción. Y fíjate que todos los componentes que vienen, la caja, todo lo que tiene en la parte de atrás el bloqueo no sobresale, lo cual le va a dar un muy buen espacio y una distancia entre el piso y el chasis. Excelente. Bueno, hay otro detalle importante en la Frontier y es que este modelo también ustedes tienen versiones a gasolina. Hay gente que me pregunta por las versiones a gasolina. Tenemos, bueno, en diesel tenemos versiones 4x4 todas, automáticas y mecánicas. Sí. Con frenos de disco en las cuatro ruedas y algo interesante es que salen las versiones Praftinum y Proforex es que tenemos el Sunroof. En gasolina tenemos también 4x2, 4x4, mecánicas, automáticas, cabina sencilla, chasis y esto nos va a permitir también tener un amplio portafolio para nuestros clientes los cuales pueden adecuar su camioneta para ponerle el furgón en la parte de atrás o la ambulancia y tener, por qué no, una camioneta 4x4 para poder llevarla y hacer aventura, montar la moto y llevarla a los lugares donde esta camioneta puede pasar sin ninguna dificultad. Bueno, Leo, repasemos entonces rápidamente los precios desde, me decías ahorita. Precios desde los 132 millones 990 mil en gasolina hasta los 264 millones 990 mil en las diesel. ¿Y tienes bonos de descuento en todas las versiones? Tenemos bonos de descuento en las versiones de hasta 20 millones de pesos con matrícula y SOAT gratis. Bueno, excelente. La verdad, yo los invito para que vengan a Corferias durante estos días, vengan acá al show de rampas, al Nissan Frontier Experience. Así es. Creo que la gente se puede montar, ¿no? La gente se puede montar, puede disfrutar de esta actividad de Nissan Frontier Experience, ver cómo se activan las asistencias y sentir esa adrenalina, César, porque es que estar uno encima de esa camioneta y que le hagan fuerza, claramente le va a permitir hacer la actividad de rampas de una manera bastante atractiva. Bueno, genial. Leo, ¿qué tal si vamos a ver más novedades y más lanzamientos que tiene la marca? Claro que sí vamos a hacerlo. Vamos a mostrar los otros lanzamientos que tenemos para la Feria del Automóvil. Listo, vamos. Leonardo, bueno, después de ver el show de rampas y ver la Frontier en acción, llegamos a un auto espectacular, el Nissan Zeta, o sorpresa aquí en Corferias este año. Eso es algo que nos habían pedido nuestros clientes por redes sociales, inclusive también en tus redes sociales han dicho, oiga, el Zeta, el Zeta. Aquí lo tenemos, César, el icónico Nissan Zeta, es ver el legado de la marca, es ver la evolución, el nuevo ADN en un vehículo deportivo que es icónico para nuestro portafolio a nivel mundial. Este vehículo, César, viene con un performance bastante atractivo, te cuento. 3 litros turbo, 400 caballos de potencia, 350 Nm de torque, transmisión mecánica de 6 velocidades o automática de 9 velocidades con modo manual. Entonces, viene con todo un perrenque para poder meter ese pedal en el acelerador. Bueno, yo tengo varias preguntas. ¿Cómo se llama este color? Este es como un amarillo, limón parecido. Se ve espectacular, además llama muchísimo la atención. Aquí se está robando todas las miradas en Corferias. Los que puedan venir a Corferias a verlo en vivo, los invitamos. Obviamente estamos hasta el 13 de noviembre, si no, pues lo tienen que ver acá en exclusiva por autos de primera. En exclusiva. El corte espectacular. Por ahora, ¿este es un auto de exhibición o ya lo tienes en venta? Es un auto de exhibición en este momento, César. Pues muchísimos proyectos para poder tenerlo más adelante. En este momento lo tenemos únicamente de exhibición. No, mira ese corte, el techo de otro color impresionante. Fíjate ese busel que está en la parte de arriba. Este busel le da un toque bastante atractivo al vehículo. El corte. Y lo que no podría faltar, ese nuevo logo de Z que está presente en el vehículo. Y le da ese toque bastante atractivo. Si no estoy mal, esta nueva generación, pues también evoca algunos modelos de vieja data del Z, de la generación Z. Exactamente. Fíjate nomás en las farolas delanteras. Lo que tú mencionas es algo importante porque es también retomar ese diseño de vehículos en el pasado y traerlos al futuro. Genial, ¿no? Además se ve espectacular, un corte increíble. Yo no había tenido la oportunidad de verlo en vivo, solo en fotos, en videos. Y la verdad es que se ve impresionante. Se ve espectacular. Bueno, ¿qué más les podemos contar del auto? En la parte interna viene con conectividad, por supuesto, Apple CarPlay, Android Auto Inalámbrico. Tenemos algo interesante y es todo el paquete de Nissan Intelligent Mobility para este vehículo. Alerta de colisión, freno de emergencia, asistente de cambio de carril, intervención del punto ciego. Entonces, es un vehículo que viene con todo un performance y un paquete tanto de tecnología, de conectividad, de motor y diseño plasmado en este vehículo. Aquí en exclusiva, o sea, lo vamos a mostrar en el interior porque el carro no está abierto, la gente no se puede montar en él. Mira el diseño, mira el diseño del selector de los cambios. O sea, es similar a otros modelos, pero este tiene como un diseño más deportivo. Un diseño deportivo y también, por supuesto, tiene los paddle chip o las levas en el volante que le permiten al cliente poder pasarlo a modo manual en el momento lo que lo requiera y sentir esa deportividad con los cambios. Bueno, espectacular, increíble. Por ahora, pues, no lo vamos a ver, digamos, rodando en nuestras calles, andando en nuestras vías porque es un auto de exhibición. De pronto, si esa se lo lleva y le da una vueltica, por ahí lo ven. De pronto, este auto, la verdad, es prestado. Hay que devolverlo a México, si no estoy mal. Sí, así es. Bueno, Leo, pero aquí justo al lado tenemos otra primicia, otra noticia interesante. Es la nueva Nissan X-Trail e-Power. Nueva Nissan X-Trail e-Power es un vehículo que viene con un impulso, una propulsión 100% eléctrica y no tienes que parar a recargar. Pero espérate, explícame un poco cómo así que es. Es eléctrico, pero tiene un motor a combustión, pero no tengo que enchufarlo. Tiene un generador a combustión, como tú muy bien mencionas, y este generador a combustión, lo único que hace, su función principal es cargar la batería de los motores eléctricos. Ok. En ninguna parte del tiempo, ese generador a combustión hace que las ruedas giren, lo que significa que el impulso de la camioneta es 100% eléctrico. O sea, que tenga el desempeño, pues, de un auto eléctrico, aceleración impresionante. Exactamente. Y sabes que es lo más importante de X-Trail e-Power, que no es un solo motor, son dos motores eléctricos que te van a dar la tracción del vehículo y la movilidad de las cuatro ruedas. Uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Entonces, vas a tener otro sistema, César, que se llama el E-Force. Ok. Y ese E-Force es como, traidiéndolo a lo que hoy por hoy hay en el mercado, un all-wheel drive. Ok, un 4x4 automático. Exacto, pero ese 4x4 va a funcionar única y exclusivamente con los motores eléctricos. Es decir, la tracción de este vehículo la va a dar únicamente a los dos motores eléctricos para que funcione este sistema de tracción. Bueno, este auto es de reciente lanzamiento, llegó en el año 2023 a nuestro país, está disponible en dos versiones. Exacto. ¿Y tienes alguna acción, algún bono, algún descuento? ¿Qué nos puedes contar acerca? La que tenemos en este momento es la X-Trail e-Power Exclusive, la cual tiene el SOAT y la matrícula gratis. Entonces, aquí vamos a tener una opción que le va a permitir a quien te puede adquirir la camioneta y no preocuparse por la matrícula ni por el SOAT. En la versión Exclusive, que es la que estamos viendo. Y algo interesante en esta camioneta, César, es que vamos a tener la opción de 7 pasajeros. Tres filas de asientos. Tres filas de asientos en una camioneta que tiene 205 caballos de potencia para poder llevarlos a todas las partes de Colombia sin tener que preocuparte, nuevamente te lo digo, por parar a recargar. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que no tiene pico y placa. Y ¿sabes qué también es lo bueno? Que te lo estoy entregando con plan de mantenimiento preventivo de hasta 30.000 kilómetros. ¡Wow! Eso también es noticia. Y otra noticia buena es que tienes garantía de 5 años sin límite de kilometraje para todo el sistema e-Power. Entonces vas a tener, no tienes que preocuparte por los mantenimientos, vas a tener garantía, no tienes que preocuparte por parar a recargar. Tienes conectividad, tienes seguridad y tienes a tu familia contenta. Bueno, este auto hace parte del segmento C. Exacto. Es un C-SUB o un segmento C. Así es. Pero hay algo característico que yo quiero que ustedes también tengan en cuenta, además de la motorización, en fin, todo eso que ya lo vimos, es que es de los pocos que tiene tres filas de asientos. Ya la vimos también. Exactamente. En el segmento donde participa, como tú lo mencionas, es la única que tiene tres filas de asientos con este tipo de propulsión, lo cual le va a permitir al cliente tener esta opción de movilidad para él y para su familia. Bueno, ya hablamos de bonos, descuentos, precios. Vienen dos versiones. Vienen dos versiones. La versión Advance está en un precio de 199.990.000 pesos y la versión Exclusive, que es la que estamos viendo acá, está en un precio de 230.990.000 pesos. Pero a esos precios tenemos un bono especial o... Tenemos la matrícula y el SOAT gratis en la versión Exclusive, que es la que estamos viendo en este momento, César. ¿Y eso es exclusivo de Corferias o también lo pueden encontrar en otras vitrinas? A nivel nacional. A nivel nacional. Incluye, como te mencionaba, el plan de mantenimiento preventivo también para las dos, tanto para Advance Exclusive hasta los 30.000 kilómetros. Entonces, estamos dando bastantes beneficios para que puedan adquirir esta camioneta. Bueno, ahí está. Vengan y conozcan la Nissan X-Trail e-Power, única en su segmento, una motorización revolucionaria, supremamente eficiente. ¿Cuánto, hablamos de autonomía, cuánto pueden dar con... En los modos de conducción y según tu modo de manejo, podemos estar hablando de más de 800 kilómetros de autonomía en algunas condiciones de terreno en las que podemos hacer este recorrido. Bueno, Leo, espectacular, excelente. ¿Por qué no vamos a seguir conociendo las novedades que tiene Nissan aquí en Corferias? Así es, vamos. Leo, volvimos nuevamente al stand principal. Está lleno de gente espectacular. Aquí tenemos otra gran noticia. Es la Qashqai edición especial. Esta Qashqai es la edición especial Midnight Cesar. Es una camioneta que viene evocando esta noche. Esta noche en donde Nissan Qashqai siempre también le gusta andar, ¿no? Entonces, viene con un nuevo diseño en la parte frontal, totalmente negro, bitono, en un negro semimate, en la parte de las exploradoras, a diferencia de las otras versiones. En el costado lateral tendríamos rines de color gris semimate bastante atractivos y deportivos de 19 pulgadas, lo cual también le va a dar ese toque en la noche a la camioneta. Y no podría faltar la bitonalidad, que es en el techo en color negro brillante y los espejos, los cuales también le dan esta connotación de la noche. En el interior del habitáculo, César, en esta camioneta vamos a tener cojinería en cuero con costura deportiva y un diseño también atractivo que hace contorno con todos estos acabados en color oscuro. Y en la parte de atrás hay un detalle bastante atractivo y es que tenemos una marcación en color plata semimate, que es como la parte del difusor en la parte de atrás, que también le hace un diferencial con sus otras hermanas de la misma gama, César. Bueno, entonces esta es la Qashqai Midnight, es otro producto también muy exitoso. También hay otras versiones de este modelo, digamos, que se acomodan de acuerdo al perfil del cliente. Pero si quieren, como un toque más deportivo, podríamos decir, está esta edición Midnight. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿esto de Midnight es algo que ustedes se lo inventaron localmente o esto viene de fábrica? Esta es una idea a nivel global, que lo tenemos en varios modelos a nivel mundial de la marca y localmente también lo quisimos implementar en la nueva Nissan Qashqai. Genial. Ya que hablaste del interior, yo se los voy a mostrar, porque la verdad el carro por fuera se ve muy bonito, con esos toques oscurecidos en los rines, en el techo, en fin. Ven, antes de entrar al interior, ¿qué colores viene de esta versión Midnight? Esta versión Midnight viene en este color gris perlado, viene también en color blanco y en color plata, César. En blanco y en plata, no sé de espectacular. En combinación bitono, exactamente. Bueno, al interior pues es muy similar, digamos, a la Qashqai que ya conocemos. Exacto, esta es la versión intermedia, hay una versión que es tope de la gama que viene con una pantalla más grande y viene con unos acabados, digamos que diferentes a esta versión Midnight. Entonces, el Skyview, que es algo que también es bastante importante y bastante atractivo en la camioneta, pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Viene con un motor de 1.3 litros turbo, 147 caballos de potencia y 250 newtons metros de torque. Está bien adaptada para las cinco plazas, para las cinco personas que van al interior del habitáculo, muy cómodas. Y por supuesto que no puede faltar toda la tecnología de Nissan Intelligent Mobility, alerta de colisión frontal, asistente de frenado de emergencia inteligente, alerta de intervención de cambio de carril y también el alerta de tráfico cruzado en reverso. Bueno, para que ustedes se ubiquen, este es un swing más pequeño que la X-Trail. Que la X-Trail y Power, exacto. Y digamos el orden sería Kicks. Kicks, Qashqai, X-Trail, Murano, Pathfinder y Patrón. No, o sea, portafolio gigante en camionetas que tienen Nissan. Exactamente, César, es un amplio portafolio para todos los gustos, para todos los tamaños y tal, las necesidades. Listo, precios, bonos, descuento, ¿qué tenemos? Tenemos bonos de hasta 10 millones de pesos según la versión. Entonces tenemos unos bonos bastante atractivos. Tenemos Qashqai desde la versión Sense Mecánica hasta la versión Exclusive, arrancando desde los 132 millones 990 mil pesos hasta los 170 millones de pesos, César. Y entrega inmediata, o sea, hay disponibilidad. Entrega inmediata, disponibilidad inmediata para todos nuestros clientes. Y algo interesante en esta camioneta, César, es que en la ciudad de Bogotá la estamos entregando con un beneficio en todas las versiones, y es la excepción de pico y placa por seis meses. Bueno, ¿cómo funciona esto? Por seis meses no se preocupa, porque la camioneta va a ir con el incluido para movilidad libre en Bogotá. Bueno, genial, una gran oferta. Pues no sé, hay muchas novedades. No me imaginé que en la Qashqai íbamos a encontrar todas estas ofertas. ¿Por qué no seguimos viendo también qué otros productos tiene Nissan? A mí me pareció espectacular la edición Midnight. Yo los invito para que vengan y la vean acá en Corferias, sino también en las vitrinas a nivel nacional. Así es, en las vitrinas a nivel nacional las vamos a tener para que la puedan disfrutar, la puedan manejar también, hagan el test drive y tomen la decisión de compra. Leonardo, bueno, ahora estamos al frente de otra novedad aquí en Corferias, y es esta edición especial del Kix. Cuéntame más detalles de este exitoso auto también que ha sido un rotundo éxito en toda la región. Un éxito rotundo de Nissan Kix es nuestra SUV de entrada para la marca, una camioneta que viene también totalmente renovada. Tenemos una edición especial que es la Kix Rockstar, evocando un evento que sucedió hace poco que fue bastante importante para la región, digámoslo aquí en Bogotá. Entonces, Kix Rockstar viene con unos cambios interesantes para estos apasionados del rock. Tenemos una versión bitono, en este color, blanco, perlado, blanco, perdón, con techo rojo, perlado, espejos en rojo. Fíjate los detalles, César. Sí, aquí estoy viendo la parte de abajo. El bocel rojo, el rin es semi-mate con el color de la tapa, el interior es rojo. La parte frontal también tiene un bocel en color rojo, semi-mate, perlado. Y, adicionalmente, tenemos el logo Rockstar en la parte de atrás, César, que es el que hace esta connotación de versión especial para Nissan Kix. Bueno, aquí la estamos viendo en blanca con techo rojo y unos sacados en negro, pero también vienen otros colores de carrocería. Vienen más colores. Por ejemplo, hay el color azul claro con techo negro. Tenemos el color blanco con techo rojo, el color gris con techo negro. Entonces, es algo interesante que tenemos en diferentes tonalidades. Y algo interesante también, César, es que la cojinería es en cuero. Pero esa cojinería tiene costura. Y esa costura lo que hace es que, dependiendo del color del bitono o del carro, el color de la costura también es del mismo color. Y ahorita lo vamos a poder apreciar al interior. Tiene algo deportivo también, que es la punta de exhausto, que es cromado y tiene el logo Nissan, lo cual también hace característico a esta edición especial de Nissan Kix. Y como lo mencioné, el logo, que es Kix Rockstar, que si tú te fijas, es como la uña con la que uno toca la guitarra. Sí, aquí está muy bonito. Exacto. Entonces, son esos detalles bastante atractivos que al consumidor le van a gustar y que tiene esta personalización en el exterior y en el interior del habitáculo. Fíjate, la cojinería, como lo mencionaba, como el techo es en color rojo perlado, la cojinería es en cuero y la costura es en color rojo también. Entonces, es la comunicación que tiene con esos niveles de detalle de personalización y que según el color del carro, la costura de la cojinería también va a cambiar. Bueno, genial. ¿Precio de lanzamiento o precio de edición especial de feria? Bueno, tenemos Nissan Kix arranca en la versión Sense desde los 93 millones 990 mil pesos y la versión tope de gama, que es la Exclusive, viene a un precio de 127 millones 990 mil pesos. Y algo interesante, César, es que tenemos bonos de hasta 3 millones de pesos en algunas versiones y si el cliente adquiere la camioneta con nuestra financiera de marca propia, que es Cray Nissan, va a tener el seguro todo riesgo por un año. Y ahí en esa gama de precios, pues se mueve la Rockstar, dependiendo de eso. Nissan Kix Rockstar, en la versión que en este momento estamos encontrando con los beneficios que estamos dando. Bueno, genial. Igual, como en todos los modelos, no solo acá en feria, en Corferias, en el salón de automóviles, sino también en las otras vitrinas. A nivel nacional, vamos a tener las mismas promociones para que puedan ir a visitarnos en todas las ciudades y tener estos beneficios que tenemos para feria. Bueno, vamos a seguir entonces conociendo más novedades y más noticias que tiene Nissan aquí en Corferias. Así es, César. Leo, ahora llegamos acá a un punto que me gustó muchísimo porque es una maqueta de cómo funciona el motor de la X-Trail e-Power. Así es, César. Y aquí lo que estamos mostrando es todos los componentes que forman parte de la funcionalidad de este sistema, que uno de los más atractivos es lo que encontramos en la parte de acá, que es la batería. Si tú te das cuenta de ese cablecito que se ve ahí, es como la energía pasa para que sea almacenada en la batería y vuelve y retorna para que vaya a un conversor o a un inversor, que es el que se encarga de transferir la energía al motor eléctrico. Aquí tenemos el motor eléctrico en la parte de acá y este es el generador a combustión, que ese generador lo que hace es un movimiento giratorio para convertirlo en energía y que esa energía se empiece a replicar en todo el sistema de e-Power que trae la Nissan X-Trail. Genial. Esto es una demostración muy clara de lo que realmente no vemos en un auto, porque es difícil. O sea, lo podemos explicar, pero verlo como en acción es muy difícil. Exactamente. Y tenemos todos los componentes. Aquí encontramos todos los componentes, hasta un engrane único reductor. Recordemos que en esta tecnología no hay caja de cambios, hay un engrane único reductor. La función de este engrane es controlar la velocidad o el torque y la potencia, porque si no tuviera ese engrane, saldría a volar como un cohete. Entonces ese engrane único lo que hace es controlar la velocidad para que el sistema e-Power funcione en las mejores condiciones. Bueno, ¿se acuerdan que hace un rato les mostramos la X-Trail e-Power? A ver, pues bueno, este es el motor que tiene ese vehículo, que tiene como ese desempeño de un auto eléctrico que camina impresionante. Así es. Leo, ¿por qué no vamos una vuelta? Porque hay mucha gente, no importa, pero les queremos mostrar que de verdad el estuato por ferias está lleno. Si pueden venir estos días, espectacular. Sí. Tenemos pues toda la gama de Nissan, está en exhibición. Aquí está de hecho la e-Power justo al lado. Exactamente, en la versión Advance. Las Vans es como la edición de, digamos, de entrada o algo así. La intermedia, pero pues digamos que viene con el equipamiento full en todo aspecto, ¿no? Y en esta zona están los automóviles, porque bueno, Nissan también tiene una amplia gama de autos. Ahorita hicimos una lista de los SUVs, desde la más pequeña hasta la más grande, pero está también con una amplia gama de autos. Bueno, el Versa. El Versa Exclusive, que viene ahora en un color gris cerámico, bastante atractivo. Tenemos también el nuevo Nissan Sentra, este Nissan Sentra que también ha tenido unos cambios importantes. Aquí en Nissan Sentra, te quiero contar, César, que tenemos bonos también. Este azul. Exactamente, y adicionalmente estamos entregándolo con la excepción de pico y placa por seis meses en Bogotá. Ah, ok. El Nissan Sentra en todas sus versiones. Entonces eso nos va a permitir también no preocuparnos por la movilidad durante seis meses. Este azul está espectacular. Es un azul claro bastante bonito. Esta versión que estamos viendo es la versión SR, que es la versión deportiva del Sentra, que viene con todos los paquetes de seguridad, con Ford, dos litros, 145 caballos de potencia, rines de 18 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, conectividad y seguridad. Bueno, y aquí al lado está el... Tenemos un Nissan March, esta es una versión también que estamos lanzando aquí en la feria, César, que es la versión Sport. Esta versión Sport viene con rines de 15 pulgadas de lujo, con un color gris semi-mate. El techo y los espejos son en negro brillante. Tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. También tenemos bonos para el cliente que tome la decisión de comprarlo. Ok, genial. Bueno, entonces mira, estamos haciendo un repaso rápido por todos los autos. En todos hay, si no hay un bono, hay una... Matrícula gratis, SOAT, que son aspectos que le ayudan a uno a tener un poco menos de inversión para poder adquirir estos vehículos. Y el cliente puede adquirirlos en las versiones en las que lo aplica. Allá vimos el Sentra, una versión un poco más deportiva, pero esta es... Esta es la versión Exclusive, César. Es la versión tope de gama, la cual también viene con los beneficios que mencionamos anteriormente en el SR. Y aquí tenemos el Versa, que también lo tenemos con bastantes importantes cambios en una versión deportiva que también traemos para el mercado, que es la versión SR Black. Esta versión SR Black, César, como la estamos viendo en este color rojo con bitonalidad. Entonces viene con techo de color negro brillante, espejos en color negro, los rines son negros semi-mate, como lo estamos apreciando. Y algo interesante es que al interior del habitáculo viene con una personalización también bastante atractiva. Yo voy a hacer una tapa para que se vea bien. Entonces lo que hacemos es básicamente hacerle una personalización a la costura. La costura viene en cuero, viene con costura en cuero, con color rojo deportivo. Pero hay un detalle bastante interesante, César, y es que si te das cuenta, en la parte de la persiana, el logo SR es en un rojo como encendido. La costura de la silla también es en un rojo encendido. Entonces fíjate los detalles a los cuales estamos llegando para que el cliente tenga una personalización de tal forma que todos estos detalles que son bastante precisos, el cliente los perciba y sienta que es un vehículo muy a sus necesidades. Cargador inalámbrico. Este vehículo viene con conectividad con Apple CarPlay Android Auto de 8 pulgadas la pantalla. Tenemos una caja automática CVT. Y también viene con todas las tecnologías, alerta de colisión frontal, asistente de frenado de emergencia inteligente, sensores de parqueo, cámara de reversa, en una versión muy equipada. Bueno, Leo, la verdad, hicimos un repaso espectacular. Nos faltan autos, pero bueno, si quieren venir a verlos, los pueden ver acá en Corferias, si no en las vitrinas. Me gustó muchísimo. Espero que ustedes también. No sé si nos falta algún dato de precio o bonos del... Aquí hay algo importante y es que tenemos también el lanzamiento de nuestra financiera de marca propia, César, que es Credit Nissan. Ah, o sea, ok. Entonces, con Credit Nissan el cliente va a poder hacer todo el estudio de crédito para poder adquirir su vehículo con tasas de interés atractivas, planes y tiempos según las necesidades del cliente para todo el portafolio de la marca. Lo estamos también lanzando aquí en la feria El Automobile, Credit Nissan, para que el cliente no se tenga que preocupar. Y con Versa tenemos bonos de hasta 3 millones de pesos para que el cliente se motive y lo compre. ¿Cuánto cuesta el Versa más económico para que ustedes se ubiquen? El Versa más económico está desde los 81 millones de pesos hasta los 99 millones de pesos, César. ¿Qué es este o la versión...? Arrancamos desde la versión Sense hasta la versión Exclusive, que fue la que vimos en la parte de allá. Este vehículo está en un precio de 94 millones 990 mil pesos. Bueno, genial. Leonardo, la verdad yo creo que hicimos un repaso espectacular a todo el stand de Nissan. Hay muchas noticias, muchas novedades. Yo creo que no sobra invitarlos a que vengan a las corferias o vayan a las víctimas de Nissan en cualquier ciudad del país. En cualquier ciudad del país, recordemos, César, que tenemos los mismos planes, las mismas tasas, los mismos bonos, los mismos descuentos. Al ser una red única a nivel nacional, el cliente puede adquirir los precios de feria en cualquier ciudad. Los esperamos aquí también en Corferias para que puedan conocer todo el portafolio que tenemos para todos ustedes, nuestros clientes, en todas las gamas, en compactos, en hatchbacks, sedanes, sedanes medianos, SUVs pequeños, medianas, grandes, pick-ups, a gasolina, a diésel, en todo el portafolio. Aquí nos podemos quedar todo el día conversando, pero yo creo que ya es hora de que vengan y lo oigan en persona. Así es, los esperamos. Listo, Leo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.